con esto llega el conteo del pompín, se queda solamente en dos segundos, logra levantarse Dinámico, le hallaba la persecución, busca el relevo, parece que si fue de manera limpia con el Tigre Rojo, ahora se acerca el pompín diciendo que no ha sido un buen relevo y aprovecha esto el Polisman, esto no es culpa de los rudos, inicia la cuenta para el cambio del relevo, patada sobre el brazo que le están dando a Dinámico y los rudos llevando esto hacia un ritmo que les conviene, ese ritmo semilento, patadas y para afuera del encordado envían al Dinámico, dentro está el Tigre Rojo para verse otra vez con Ares le ofrece la mano pero no le cree por supuesto el Tigre Rojo, está negando, llega también la discusión con el referee, ese titubeo lo aprovecha Ares, lanzar patadas, también arañar los ojos y tratar de imponer su estilo, ese ritmo y estilo que le ha dado tan buen resultado Ares en la segunda caída, quiere que también logre imponerse este estilo en el tercer episodio va para el otro costado y para allá, va con todo el tonelaje, Ares, se desvanece el Tigre Rojo y sigue el mismo camino con la yegua sobre la lona y ahora viene el relevo para que el que ingrese sea el Polisman de cara a las lámparas, ha quedado el Tigre Rojo, buen impacto sobre el pecho y para afuera del parilátero y al que quiera ver a Polisman es al Dinámico y la invitación va para este gladiador, trata de regresar, detiene bien la patada y responde con una propia, el Polisman y van a seguir con este castigo la combinación y el ataque al frente de la esquina, ahora Dinámico está regresando con una sola pierna se llevó, Ares el enganche y para abajo del encordado están regresando los técnicos en esta contienda todas así en equipo podían recuperar terreno los técnicos, viene el tropezón y qué buena patada del Tigre Rojo Junior ahora sí, se ensañó con la cabeza de Ares y lo ha mandado hasta fuera del cuadrilátero y ahora bien coordinados también, otras patadas importantes imponentes del Tigre Rojo desde todo lo alto, impacto fuerte regresa Ares pero para ahora probar el ritmo que están llevando los técnicos en esta confrontación el impulso sobre las cuerdas doble patada, la boca del estómago para afuera del encordado se va Ares ahora el que regresa es Polisman pero ya lo estaba esperando, Dinámico, Machetazo que lo van a llevar con el impulso por el otro lado pero se detiene Polisman, trata de regresar Dinámico lo detiene en todo lo alto y Ares estaba listo con esa plancha la combinación que tiene Polisman y Ares Caballazo el Tigre Rojo falla con el mortal hacia atrás y estos errores le ha costado muy caro buena rendición de Ares para Dinámico la cuenta llega a 3 y la victoria es de los rudos en esta lucha final en el que los rudos aprovecharon las equivocaciones de los rivales estos titubeos le han costado muy caro el Tigre Rojo Junior el Dinámico hizo un gran esfuerzo pero que lo ha atrapado ante Ares el Guerrero un hombre muy experimentado de gran calidad y con muchos recursos le sacó la rendición y de esta manera los rudos están llevando la victoria después de superar a sus rivales en la segunda y en la tercera caída ahí como queda atrapado el Dinámico aprieta fuerte Ares y después viene la plancha fallida del Tigre Rojo aprovecha el Polisman para mantenerlo quieto no esperes tanto para ver los mejores estrenos en tu televisión con el paquete Pinning Movie City en Cablecom tienes el mejor entretenimiento hasta un año antes que en canales básicos y al mejor precio 9 canales para disfrutar las mejores películas y series sin comerciales a ver es el momento de suscribirte a Movie City obtienes acceso ilimitado a moviecityplay.com para disfrutar en internet más de 500 títulos de estreno cuando quieras y donde quieras pídelo ya el básico es que puedas ver los mejores estrenos el básico es descubrir al asesino en la serie de detectives el básico es que tus hijos no destruyan la casa porque pueden ver mejores programas el básico es que puedas ver el foot las carreras y el americano todo el fin de semana porque solo el paquete básico de Cablecom tiene más y mejores canales películas series programas infantiles deportes y mucho más en Cablecom el básico es más contrata ya arbitraje total martes 21 horas por TBC de Pote los mejores nadadores del planeta subiendo la temperatura en la imponente Rusia Vinal World Cup Swimming desde Moscú miércoles 8 horas por TBC de Pote Bolivia necesitado de triunfo busca en casa ser mella de Uruguay eliminatoria Brasil 2014 Bolivia contra Uruguay martes 15 horas por TBC Deportes muy buenas tardes bienvenidos a TBC Deportes al día nuestra carta deportiva es la más completa ahora de las decepciones hemos dicho Pachuca marcha perfecta por parte de Solos en su casa TBC Deportes al día por TBC Deportes TBC Deportes es la máscara y hace su presentación en el estar en la Puebla ese gladiador de talla internacional perdió su máscara y llega Rey Gof Metal llega a este escenario conocido como mano del Consejo Mundial Estuca Junior y completando esta tendencia de TBC es originario de la Comarca La Comunera es espectacular en cada balance y ha sido el Rey del Aire del Consejo Mundial con ustedes Ángeles de Oro En el encuentro México contra Japón A sus apariciones Llegado desde el lejano oriente Con ustedes Es el líder de la firma amarilla En el consejo mundial Tiene una larga experiencia Dentro de la lucha libre mexicana O Kumura Y completando esta tercera japonesa Viene en la casa a un duelo México contra Japón Llega el japonés Tan Ichi Lucha A ganar dos de tres caídas Y sin límite de tiempo Capitaneando en la esquina técnica El lagunero Ángel de Oro Capitaneando en la esquina ruda japonesa La figura del New Japan Ta Ichi Lucha en evento especial que les llevamos En esta transmisión Duelo muy interesante El tirante Ese es el referi dentro de esta lucha E iniciando Namahage En contra de Stuka Una tercera muy interesante La del mando de los técnicos Con Stuka Con el Ángel de Oro Y con el Rey Cometa Se presenta ya sin su máscara En esta arena puebla Y por el otro lado Enfrentándose A estos japoneses El crecimiento Que ha tenido Namahage Okumura Y Taichi Vamos a ver Como llevan las acciones Dentro de esta confrontación Por lo pronto Los luchadores Que se conocen muy bien Como lo es Namahage Y Stuka Y comenzando con esa derribada Stuka Para dominar a Namahage Mucha calidad En las dos esquinas Nos espera un gran combate Y por supuesto La presencia Distinguida Del oficial de Ring El Tirantes Para impartir justicia En este combate Para ganar Dos de tres caídas No hay límite De tiempo Y este será el preámbulo Para la lucha De campeonato Entre virus Y fuego Más adelante No se lo pierda En esta batalla De 13 deportes Y en el primer relevo Stuka Resultó más vivo Que el japonés Namahage Lo ha regresado A su esquina Llega el relevo Y el ingreso Va a ser para El Rey Cometa Pero todavía Namahage Quería algo Y llega el relevo Es Okumura El que está dentro Del encordado Y por el otro lado El espectacular Rey Cometa Y la mirada Por parte de los dos Gladiadores Buscando Cerrar Con esa toma de referee Presión sobre el brazo Buen enganche Que está consiguiendo Ahora Okumura Con ese candado A la cabeza Pero le paga Rey Cometa De la misma forma El derribe Con la yegua No quiere soltar El candado A la cabeza Rey Cometa Tiene que escaparse El castigo Sobre el brazo izquierdo Torniquete Que le están dando A Okumura Y buena derribada Ahora con la que está Regresando Okumura Y castigando A la rodilla Del Rey Cometa Muy cerrado El Rey Cometa Para ninguno de los dos bandos Para ninguno de los dos bandos Y llega el relevo Para el ángel de oro Con un viejo conocido No solamente en México Sino también en Japón Como lo está Ichi Ellos dos pueden dar Un gran combate En este tercer relevo Son los que nos faltaba Por ver En acción En este Que es el combate especial Muy vivo Y muy inteligente El japonés Va a tratar De sacar ventaja De cualquier distracción Del enmascarado mexicano Sobre las cuerdas Se lo quita el ángel de oro Ahora regresando bien Con ese resorteo Falla con el lazo al cuello Pero el que no falla Con el contacto Es Okumura Y ahora El trabajo en equipo Por parte De los japoneses Namahaga Sorprendido por la espalda Al ángel de oro Y esto Lo aprovecha Taichi Para meter esa patada En la espalda Del ángel de oro Mucha inteligencia De este Taichi Ha encontrado Entre la escuela Japonesa Y mexicana Un estilo muy particular Que ha resultado efectivo Que le está causando Muchos problemas A los mexicanos Por lo pronto El ángel de oro Está atrapado En la esquina Nipona Ahí lo tenían Y cambiaron el relevo Es Namahaga El que ataca Impacto sólido Para derribar Al ángel de oro Que va Con mucho trabajo A regresar a su esquina El reingreso Es del rey cometa Para verse Con Namahaga Y ahí al reto Pero por la espalda Y llega el ataque Meocumura Cabezazo Que le está dando Namahaga Y ahora los rudos Son los que están tomando El camino